No se los olvide checar luchacentral.com para datos, informaciones, minuto a minuto de lo que sucede dentro del deporte de la lucha libre. El día lunes en Raw se reportó que el estado de Rey Misterio era crítico después del ataque de Seth Rollins la semana pasada. Lo curioso es que el día de ayer las redes sociales explotaron completamente con este tema. Preguntándose que carajos había sucedido, que es lo que había pasado, si esto era real o no. Por lo que el día de hoy te voy a explicar la verdadera razón del ataque de Rey Misterio. Yo soy el héroe del distrito y aquí comenzamos. La semana pasada vimos un segmento en donde participaba Seth Rollins y Buddy Murphy que se enfrentaron a Rey Misterio y a Aleister Black. En donde al final de la lucha vimos un ataque de Seth Rollins hacia el luchador enmascarado. WWE enfocó todo el ataque hacia el ojo de Rey Misterio. Posteriormente el día lunes dieron a conocer que Rey Misterio estaba grave y que podía perder su ojo. Eso fue lo que explicaron en el portal oficial de WWE. Por lo que todos los periódicos que no están enfocados hacia la lucha libre, que no están familiarizados con lo que hace WWE. He empezaron a reportar esta noticia. De ahí que la gente se preocupara que mismos fanáticos realmente se preguntaran si esto era cierto. A lo que yo simplemente tengo que decir que esto es una storyline, que esto es una historia de WWE. Por lo que no existe ningún riesgo para Rey Misterio. A través de la historia esto lo ha hecho WWE constantemente. Pero también existe un detalle muy importante en esta situación. Y que puede ser la verdadera razón del por qué hicieron este segmento. Ya que se ha reportado en diversos portales en donde sí es la lucha libre lo principal. Que el contrato de Rey Misterio está a punto de terminar con WWE. Por lo que se espera que comience una nueva negociación entre WWE y el luchador enmascarado. En caso de que Rey no vuelva a firmar con la empresa de los Estados Unidos. Esto que ocurrió con Seth es una forma de sacarlo de circulación. Para justificar que ya no va a estar en los shows semanales de la WWE. Tal y como sucedió con Matt Hardy antes de que se fuera de la empresa. Pero si Rey vuelve a firmar un contrato posiblemente vamos a ver una rivalidad con Seth Rollins y con su nueva facción. Esto es lo que realmente está pasando. Esto es lo que realmente sucedió con este ataque de Seth Rollins hacia Rey Misterio. El está bien esto simplemente es una storyline de WWE. Lo cual servirá para decidir el futuro y ver qué sucederá con Rey Misterio. Lo único diferente es que fue tomada por la prensa de México. Y digamos que simplemente les faltó barrio. Provocando que se hiciera tendencia en las redes sociales. Pero como siempre este es solo mi opinión. Déjame la tuya en la parte de los comentarios. Si te gustó este video regálame un like y compártelo con todos tus amigos. No olvides seguirme en todas mis redes sociales oficiales como Facebook, Twitter e Instagram. En donde siempre hay contenido especial y exclusivo para todos ustedes. ¿Qué estás esperando para suscribirte y activar la campana de notificaciones? Para que seas de los primeros en ver todos los videos que se estén subiendo a este canal. Muchas gracias por el apoyo. Ya somos 49 mil y es todo un orgullo que esta comunidad siga creciendo. Si tú quieres estar informado de todo lo que está pasando en el mundo de la lucha libre. ¿Qué estás esperando para visitar www.luchacentral.com? Yo soy el héroe del distrito. Muchísimas gracias por escucharme. Y nos vemos en la próxima caída.